¡Era! Un hombre verdadero, repelé, de calor de otro, le gusta tener relación con... ¡Claro! 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 Miles de millones en el mundo, los habitos, losadedos, antibióticos... Tenés cuidado porca gente que se cuela... ¡Que se cuela! Tenés cuidado porca gente que se cuela... ¡Tenés cuidado porca gente que se cuela! ¡Tenés cuidado porca gente que se cuela! ¡Ay, tenés cuidado porca gente que se cuela! Una mujer repelé el calor de otro, Hay mujeres que no parecen lesbianas, pero les gustan las mujeres. Hay mujeres que no parecen lesbianas, pero les gustan las mujeres. Pero les gustan las mujeres. Y los jóvenes apretan y me pare a observar. Y estamos rato, 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 rato. Y los jóvenes apretan y me parecen lesbianas, pero la fiesta seguía. Y los problemas de lesbianas. Tenés cuidado porque hay gente que se cuela. 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 Vamos a decir una cosa, no queremos aquí este fenómeno. De mujeres con mujeres, agarrándose. Que no queremos aquí este fenómeno. De hombres con hombres, agarrándose. Esto está lleno, Juan. A ver, suéltense, a ver, suéltense, a ver, suéltense, a ver. Que no queremos aquí este fenómeno. De géneros ambigüos. De géneros ambigüos. De géneros ambigüos. Y aconstruyándose. A ver, identifíquense. A ver, identifíquense. A ver, identifíquense. A ver. A ver, agárrense, a ver, apriétense, a ver, chúpense, a ver, báilense. A ver, agárrense, a ver, báilense, a ver, manifiestense, a ver, cuélese. Tenés cuidado por caliente que se cuela, tenés cuidado por caliente que se cuela. Escuchita por caliente que se cuela, tenés cuidado por caliente que se cuela. A todos mis familias, muchas gracias de todos, señoritas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!